Soy Niemis Mayra, soy residente de clínica médica de acá del Hospital Provincial. Vamos a trabajar por guardias mínimas. La idea es hacer un paro para que nos escuchen, porque lo que pasó ayer no puede volver a pasar. Nosotros como servicio de clínica acudimos siempre a la guardia a ingresar pacientes para que sean internados y el equipo que estaba anoche de guardia presenció el hecho que es aberrante, que no se puede naturalizar, que ya es violento llegar a nuestra casa con vida, porque podés quedar en medio de una balacera, que pasen en nuestro lugar de trabajo es inaceptable. Siempre la misma frase, que por suerte no pasó nada, a nuestros compañeros sí, hay personas heridas y un fallecido, entraron a disparar directamente. Nuestros compañeros se resguardaron como pudieron, pero bueno, esto es un quiebre, queremos respuestas, queremos que dejen de estar detrás de los escritorios, que dejen de estar en los medios debatiendo quién tiene más seguidores en Twitter o no, quién tiene el pasado más oscuro que el otro, que tomen medidas, que nos protejan, que nos den seguridad. Hoy entramos al hospital, no nos pidieron DNI, no hay un policía, no hay seguridad, no se nos brinda seguridad y no es el primer hecho que sucede. ¿Esto es habitual? Esto es habitual, no que entren a dispararnos, pero sí la violencia. Por las noches, cuando salimos a hacer la recorrida en la sala, no hay presencia policial en el ingreso del hospital, no hay medidas de seguridad, puede entrar y salir quien sea. ¿Usted tiene identificación, alguna credencial, algo? Nosotros tenemos la credencial médica, marcamos al ingreso. Pero nada del hospital. Pero nada del hospital, a los pacientes tampoco, o sea, las personas que ingresan al nosocomio no se les pide DNI, o sea, no hay policía. ¿Cuándo es habitual que se realicen estos operativos, de que traigan presos, que los revisen? Todos los días. Nosotros en la sala tenemos internados personas friadas de su libertad, que están con sus custodios, pero nada, no nos garantiza la seguridad de nosotros que estamos trabajando expuesto a ellos. ¿Qué podés contar de la persona que está lesionada, la compañera de ustedes? No es una compañera de trabajo, no es una enfermera, es un familiar de un paciente que estaba internado, que tengo entendido que recibió una herida de arma en el miembro inferior, pero no sé mucho más qué decir. ¿Estaban en un pasillo? Sí, estaban con un paciente internado. ¿El policía que asesinaron es...? ¿Cómo? ¿Estaban trabajando anoche? ¿Cómo están? Están muy consternados. De parte del equipo de clínica había cuatro personas, obviamente todos los de la guardia, todos los pacientes a los que son expuestos, los enfermeros, personal de limpieza, todo expuesto a esta situación. Es muy traumático. De hecho, nosotros que no estábamos de guardia, recibimos mensajes de toda nuestra familia, de todo el mundo, de cómo estábamos. La verdad que es muy conmovedor y pido que alguien más pueda hablar si quiere seguir, porque la verdad que no estamos seguros ni llegando al hospital ni dentro del hospital. ¡Gracias por ver el video!